El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, dijo este miércoles que el sector transporte se apresuró con la marcha realizada el pasado martes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Asegura que el servicio de la ONSA no afectará a nadie y que es una necesidad. Ahora, adelantamos que aquí en San Francisco de Macorís, por instrucciones del señor Presidente de la República, va a llegar el servicio de transporte que llamamos la ONSA. Eso es un servicio que todo el mundo conoce en el país, por su calidad. Además, aparte de la calidad, que también ayuda a reordenar lo que es el tránsito en la provincia y en los pueblos. Y también tiene un ingrediente positivo y es que ayuda también a aliviar los bolsillos de los sectores más deprimidos. Entonces, servicio de esa naturaleza es lo que San Francisco de Macorís necesita. Pero estoy mirando que hay sectores, desde luego, interesados en que no es que se oponen. Esa no sería la palabra exacta, porque yo creo que estoy mirando que ellos quieren conversar. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.